Tenemos definido un protocolo por el cual hay alertas, se estudian los casos, se lleva a cabo la investigación, se hace una evaluación de riesgos y sobre la base de eso puede haber medidas de protección periféricas o personalizadas para alguien. No tengo en el reporte que tenemos registro de una denuncia sobre este tema del protocolo y fundamentalmente actuamos Ministerio Público y Ministerio de Gobernación para hacer la evaluación. Sobre lo que me decía de Naciones Unidas tengo la información de que incluso hace poco la instancia de las Naciones Unidas recordó el incumplimiento del compromiso asumido por el Estado en 2012 de instalar un mecanismo de protección a periodistas. Es decir, no se ha cumplido lo que me está diciendo de acuerdo a lo último que reporta o lo que pidió Naciones Unidas, esta instancia para recordarles de este incumplimiento. Entonces no existe el protocolo como tal porque no se ha cumplido. Bien, se ha cumplido y podrían comunicarse a la sede en Guatemala de Naciones Unidas para que vean que estamos en la mesa. Tenemos una mesa técnica donde abordamos no solo el tema de los delitos contra periodistas, que hay una Fiscalía Especial del Ministerio Público que trata los ataques contra los periodistas. Tenemos también una mesa técnica para tratar los temas de agresiones contra sindicalistas y también contra los operadores o defensores de derechos humanos. Eso es fácilmente comprobable en la sede del alto comisionado de Naciones Unidas en Guatemala. Si existe una mesa técnica, hay un protocolo y ese actúa interinstitucionalmente. Ahora, déjeme traerle otro caso entonces porque, insisto, y perdón que insista, pero en el caso de Danilo López había dos encuentros desafortunados, vamos a decirlo así, con amenazas de parte de políticos. Y hay un caso muy reciente que es el caso de una presentadora de televisión de TV Azteca, ¿no? Si sabe usted de quién estoy hablando, de Susana Morazán, que le fracturaron la mandíbula, ¿no? Le fracturaron la mandíbula y en las amenazas, de acuerdo a lo que ella misma dice, la amenazaron para que deje de hablar del gobierno. Eso es lo que ella declara. No le llama usted la atención, y yo estoy diciendo que así sea, pero cuando un periodista que ahora está muerto, a otra a la que acaban de fracturarle la quijada no hace más de dos meses, porque además es conocida mía, Susana Morazán, siempre vinculan o apuntan hacia políticos. ¿No le llama a usted la atención? ¿No le parece que hay un problema con ciertas fuerzas del sistema político guatemalteco? Bueno, mire, sí, por supuesto. Aquí nosotros tenemos conocimiento en muchas ocasiones e información que manejamos, sobre todo en el interior del país, en donde muchas personas, no solo periodistas, como le decía, sindicalistas, trabajadores, pueden ser, han sido víctimas de amenazas por parte de algunos funcionarios o por parte de políticos. Esto es un tema en el cual nosotros hemos estado trabajando. Hoy día, por ejemplo, le puedo hablar de cuatro periodistas que tienen protección, y esto es algo que venimos trabajando, precisamente el caso de Susana Morazán, nosotros lo vimos con mucha preocupación, porque el hecho de que alguien la agrediera y le dijera que dejara de hablar del gobierno, pues mire, aquí en Guatemala la crítica al gobierno, a las instituciones, está totalmente abierta, no hay ninguna portapisa en ese sentido, y a nosotros sí nos llamó la atención y estamos en esa investigación por el Ministerio Público. Y ha habido, bueno, otros casos, usted recordará, desgraciadamente, otros colegas fallecidos. Mi pregunta es, además de estas investigaciones que ustedes hacen, ¿cuáles han sido las sanciones donde han podido ustedes comprobar que sí, efectivamente, políticos han amenazado o tratado de amedrentar a periodistas? ¿Ha habido consecuencias para estos políticos? Digo, ¿me puede dar tal vez el ejemplo de alguno? Bueno, no le puedo dar el ejemplo de alguien en particular, pero lo que sí sé decirle es que hay procesos abiertos en muchos casos, precisamente por amenazas o por agresiones, y esto está en un proceso. No tengo conocimiento en este momento, no le puedo decir puntualmente, de alguna condena en específico que haya habido, pero reitero el tema de que existe ya un mecanismo, y este mecanismo está funcionando, y con él hacemos nuestro mejor esfuerzo, tenemos 2.500 policías que están orientados en la división de protección a personalidades, a proteger tanto a defensores de derechos humanos como a los sindicalistas, y en este caso también a periodistas. Hay una fiscalía especial que atiende todos estos casos. Desgraciadamente, bueno, pues hoy estamos lamentando la muerte de dos colegas, tristemente dos caídos, les digo yo, porque son guerreros de la información, está ahí en las calles, y bueno, habrá que hacer más esfuerzos para protegerlos. Ministro, yo de todas formas le agradezco mucho el tiempo, claro que le voy a dar seguimiento a lo que resulta de las investigaciones para saber de dónde es que vinieron y qué era lo que buscaban.